Algunos dicen que para bailar un tango necesitamos dos personas, pero en la Argentina decimos hace falta una pareja y no dos individuos. Oigo la música y me dejo guiar por el hombre. En el abrazo y el acercamiento encontramos el contacto para comunicarnos. Cuando entro a la milonga, entro pausadamente y trato de familiarizarme con el ambiente y oír la música, su melancolía, hasta calmar mi nostálgica lejanía. Cuando sigo al hombre, mi rol como mujer no se disminuye. Sé cuál es mi lugar y que como mujer represento al hombre en este baile. A través de sus movimientos sensuales, la mujer va reflejando parte de su persona. En el baile, la igualdad de condiciones se puede apreciar muy bien. Los movimientos del hombre y la mujer están sincronizados. El hombre sin la mujer no podría nunca llegar a ser creativo. El hombre sin la mujer no podría nunca llegar a ser creativo. Nosotros bailamos entre hombres para aprender a dar señales a la mujer con marcados movimientos. Si entendemos la lírica poética, encontraremos algo muy agradable, pese al dolor y las penas. El abrazo es lo que nos hace sentir que estamos juntos, sin ningún tipo de obligaciones. Debe dar seguridad y bienestar a la mujer. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre el amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Vuelvo al sur, como un destino del corazón. Es como tener un corazón y cuatro pies. Vuelvo al sur, como los aires del bando neón. Sueño al sur, inmensa luna. Cielo al revés, pulpo el sur.